La Caja de Compensación Familiar de El Cesar adelantó una mesa de trabajo con alcaldes de la zona sur del departamento. El encuentro realizado en el Auditorio de Confa Cesar Aguachica fue liderado por el director de la entidad, Frank Montero, quien con sus diferentes funcionarios dio a conocer la oferta institucional a los gobernantes municipales. Bueno, primero que todo muy contentos porque ha sido una jornada exitosa. Hoy pudimos conversar con 11 entidades territoriales del sur del Cesar, unos municipios del centro que nos acompañaron hoy también. Pero lo importante era poder mostrar nuestra oferta institucional, poder decirles a esas entidades territoriales y directamente a los alcaldes que la Caja de Compensación Familiar es un aliado estratégico que queremos ser parte de la solución de las cosas y de las propuestas, de las inquietudes que ellos tengan ante sus municipios. Creemos que la Caja de Compensación tiene capacidad suficiente para poder ayudarles, para poder convertirnos en unos aliados que puedan propender por impulsar todos esos proyectos que ellos tienen en beneficio de la comunidad, que es lo más importante. Por supuesto también en beneficio de nuestros afiliados como Caja de Compensación, pero por supuesto además tomar toda esa fuerza que tenemos nosotros, laborar para ponerlo al servicio de la comunidad. Entre los alcaldes asistentes al encuentro estuvieron Hermes Martínez de Curumaní y Edgar Ricardo de San Alberto, quienes expresaron el interés de trabajar con la Caja y contar con su presencia en sus localidades. Muy importante esta mesa de trabajo que realizó e invitó con Fasesar a los alcaldes de todos los municipios del sur del Cesar y Centro. Aquí estoy escuchando las ofertas que tiene la Caja de Compensación Departamental, que hoy está funcionando en diferentes municipios del departamento del Cesar, con el ánimo de tomar atenta nota para que logremos llevar todas estas ofertas a nuestro equipo, a plasmarlas en nuestro plan de desarrollo que estamos elaborando, que estamos ya pronto a socializarlo territorialmente en los diferentes corregimientos y en los diferentes barrios y zonas de nuestro municipio de Curumaní. Bueno, definitivamente son escenarios bastante importantes para el arranque de una administración municipal y es tener estas cajas de compensación con esa oferta institucional que hoy nos abre muchas puertas para avanzar en proyectos sobre todo de vivienda y de empleo en nuestro municipio. Las directivas de Confasesar tomaron atenta nota de las propuestas y sugerencias presentadas por parte de los mandatarios y delegados municipales. Bueno, las distintas entes territoriales tienen diferentes situaciones que encuentran cuando llegan a iniciar este periodo nuevo de alcaldías. Pero indiscutiblemente siempre hay un común denominador que siempre se orienta hacia el tema de vivienda, hacia el tema de educación, hacia el tema de empleo, entonces con nuestra agencia de empleo. Esos digamos que serían los principales derroteros a seguir para poder trabajar con los entes territoriales. Asimismo, los alcaldes solicitaron a Confasesar programar mesas de trabajo en sus localidades porque reconocen la importancia y los alcances de los distintos programas y beneficios que maneja la entidad.